¿Qué saben cumplir? ¡Gol de Danubio Arón Espetales! Pero formidable jugada elaborada por la franja. Centro preciso por parte de Sosa al borde del área mayor para que el ojito Rodríguez de aire le pegara la pelota de forma fulminante y le quemara la mano a Brito. Y aparece con la caña al hombro Arón y la pone en el trampero Espetales. Al minuto número 37 de juego de este primer tiempo es justicia. Gana Danubio Nacero. Créanme que el mérito de Danubio fue todo el primer tiempo. Qué bien le pegó a la pelota el ojito que remató y llenó el botín derecho. Lo sorprendió a Brito Siespetales. Allí olfateando el gol marca la apertura para los de la curva. Así que es así, no hay chance. Ahí lo cobró el árbitro Cuña, instancia del bar. Yo creo que está bien cobrado. Bien, tiro penal que va a ser efectivo a Liverpool. Van todos a conversar, hablan con Cuña. Dice, bueno, yo no la vi, pero me llamaron del más allá y me dijeron que más acá era penal. Tiro libre, penal, que va a ser efectivo el equipo de Liverpool. 12 minutos de juego, 12 minutos de juego de este segundo tiempo y esto puede cambiar el transcurso emocional del partido. Arrancó el segundo tiempo con los temples bien altos, con poco fútbol y más anímico. Esto puede dar otra sensación, lo escucho. Y ahora un petit comité para ver quién patea el penal en el área. Hay cuatro. Podés pegarle uno, muchachos. No sé si es piedra, papel o tijera, no sé cómo lo van a conversar esto. Y está también tras la pelota Manuel Hernández. Dice, si ustedes se pelean, le pego yo. La pidió Tiago Vecino. Le va a pegar Vecino, señoras y señores, a la pelota me parece. Que dice Arce, la tocó poco en el partido, pero esta es la que tiene que tocar. Allá mira el arco con los ojos chachinados, Vecino, como para buscar la perspectiva. Conde sacude las manos al viento. Ya estamos en el minuto 13 de juego. Ahí va a pitar el árbitro, el señor Andrés Cuna. Ahí va a tomar carrera, Vecino. Tiene en su pierna zurda la chance del tiro penal. Allá va el zurdo, Vecino. Le regala el paro derecho, Conde. Acomoda la pelota, ¿eh? Ahí le va a prender cartucho al balón el futbolista Vecino. Ahí se para en el medio del arco. Se amaca, Conde, viene Vecino. ¡Tiro! Deliverpool Vecino. La primera que toque y la pone en el trampero. Está empatado el partido en el estadio. Jardines del hipódromo. A los 13 minutos de juego del segundo tiempo, Vecino pone el 1 al 1. Vecino que la peleó, que dijo lo pateo yo, la agarró. Había comité, lo decidió él. Marca el tanto del empate. Las cosas 1 al 1. La 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 la